Hola a todos, ¿qué tal? Estoy aquí en el Polígono 97 sacando fotos, vídeos, etcétera, etcétera, de esta BMW última que hemos hecho. BMW R100, customizada a un estilo Brad Style. La verdad que me gusta mucho este escenario en el que estoy. Estoy en el propio Polígono, un amiguité, y seguro que muchos reconocéis este edificio. Destaca en el Polígono, pues, por el diseño principalmente. Nosotros nos encontramos, Cafe Racer Spirit, al fondo, a la derecha. Es decir, en la entrada del Polígono. Esta sería como la parte final, la verdad que está bastante tranquila, despejada. Y otra cosa es que recomiendo bastante este escenario para, fijaos qué fondo más neutro, que es importante para las fotos, las fotos que voy a hacer para la página web y redes sociales, es simplemente sobre esta pared. Me coloco tal que así, y los disparos quedan bastante chulos. Un fondo simple, es lo que se busca en fotografía, no soy ningún experto, pero bueno, en el día a día, y por consejos que me dan, yo igualmente, pues, los comparto. Ahí también mola bastante con ese fondo grisáceo, pero ahora están trabajando, así que me arreglo con la pared. Ahí arriba, alguna vez me he colado, en cierto modo, porque he aparcado en el parking, he sacado fotos, y quedan chulísimas las fotos. Esto para la gente local, si se quiere animar. Y bueno, por lo demás, mochila casco, que he venido en marcha. Y esta es la moto en cuestión, BMW R100T del año 80, customizada a estilo Brad Style, y la verdad que esto es una moto comodín. Es difícil hacer un proyecto malo sobre una moto boxer como tal. Del año 80, como decía, son 41 años los que tiene este modelo, y así que se conserva. Me refiero a así que se conserva por el estado del bloque motor. Lo hemos limpiado, le voy a dar una limpieza mejor ahí abajo, que en el taller todo se aprecia diferente. Es decir, se ve menos la suciedad. Ahora, en el día, con esta luz, es como se aprecia todos los detalles. Por lo demás, sí que se ha hecho un gran trabajo de restauración, pues, principalmente de estos soportes de faro, junto con esta parte metálica que envuelve la botella, la barra, quiero decir, pintura para la botella. También en la llanta, esta sería una pintura epóxica, mucho más resistente a la habitual. Esta es la primera serie de los frenos, la primera serie de las BMW R100, y lleva frenos AT. Los siguientes ya llevaban Brembo. Las hay muchas más, Brembo que AT. Las Brembo frenaban mejor, pero las AT también hacen buena función, y llegamos que son más raras de ver. Así que todo tiene sus pros y contras. Entonces, en cuanto al depósito, la verdad que es un color, el depósito es el original, y se ha pintado en un color verde, es un color verdecito muy, muy clásico, color crema, y la verdad que el diseño ha sido acertadísimo, en mi opinión. Lo tenía claro el cliente, y la verdad que hace súper buen juego, por ejemplo, con el asiento. Fijaos la combinación. Y una reforma habitual, un cambio habitual, suelen ser puños del color del asiento. Hay unos que se asemejan bastante, y que son de la marca Bidwell, a este tono de asiento, pero en este caso el cliente los quiso negros, y estos, si no recuerdo mal, se llaman Kung Fu, también, de la marca Bidwell. Que queda en conjunto, pues, todo negro. La verdad que el proyecto con este chico ha ido muy, muy bien de la mano, porque íbamos por el mismo camino. Es decir, el diseño que tenía en mente concordaba al 100% con el que íbamos a sugerirle nosotros. Así que ha ido muy bien encaminado. Son motos con años, como he dicho, tiene 41 años, y no solo nos centramos en la customización, en las reformas, como instalación de faro intermitentes o faro auxiliar, sino que hay que prestar atención a la parte ciclo. Antes, cuando la moto llegó, solo dejándola quieta, ya rezumaba algo de aceite, por un par de sitios. Tapa de balancines, y por el cártel también. Y, pues, bueno, probando la moto y viéndola en detalle, pues, que se van solventando estos problemillas. El manillar de la marca Rental. Como veis, esta parte, si no recuerdo mal, está cincada. Y no hemos intervenido en fase de restauración. Al igual que el motor tiene su solera, es decir, se ve que es clásico y tiene sus años, pues, no se ha querido restaurar en su totalidad. Pues, destacan por estas piecitas, está limpio, pero bueno, tiene cierto desgaste. Digamos que restaurar una moto al tornillo, al final son horas y, por consiguiente, euros. Este vaciado bajo asiento, que a muchos os gusta. A otros igual decís, no, yo prefiero con tapas. Bueno, esto consiste en ligereza del vehículo. Ofrecer cierta ligereza. En este caso, que la batería viene en esta ubicación, la reubicamos y se deja ver aquí abajo. Los soportes que realizamos, aquí se dejan ver. Y me voy a enfocar también por la parte de abajo. ¿Lo veis? Pues, así nos adecuamos para el espacio. Queda muy bien, queda muy discreto. Si os fijáis, no se llega a apreciar desde ninguna posición. Y la verdad que la gente se confunde porque ve arrancar la moto con arranque eléctrico y, en principio, no hay batería ninguna. Mucha gente también la coloca de esta manera, pero suele sobresalir por debajo del asiento, que es una posición más alta. Y destacaría, pues, la visibilidad. También en las motos con colín, la gente suele instalar las baterías, pero en este caso, que es solo asiento, solo espuma, no sería plan de fastidiarlo con una batería de por medio porque, sin duda, chocaría y se haría más incómodo. Esto que asuma por aquí es el tirador del aire. Si hubiese tenido tapas, no podría accionarlo, ¿eh? A mí la verdad que me gusta mucho el vacío o bajo asiento. Yo creo que es un toque muy, muy interesante para las customizaciones. Que el objetivo es simplificación al máximo y que destaque, pues, las ruedas, el motor y el depósito. Eso es una motocicleta. El resto, pues, son, digamos, accesorios. Entonces, ¿algo más iba a comentar? Ah, sí. Como veis, este subchasis no está soldado, sino que está atornillado respetando, pues, la condición original. Entonces, el cliente podría desmontarlo cuando quisiera y, por ejemplo, colocar otro tipo de subchasis. Aunque sea homologado como tal, pues, bueno, siempre estaría en la posibilidad de hacerlo. Las soldaduras no es equiparable a el hecho de montar y desmontar. En este caso lo quería así, se hizo así. Las colas de escape son las denominadas megáfono. Colas de escape universales que hemos adaptado a este modelo y a otros tantos. Y la verdad que hacen la función. Mira esa moto, me gusta, la voy a enfocar. Años 80, matrícula San Sebastián AJ. Una Peugeot, creo que será 75 u 80. Son motos que me parecen curiosas. Por lo demás, los carburadores, uno por cada lado, de la marca Bing. Aquí tenemos esta pieza nueva. Se vende nueva y la hemos comprado en Nacho Barral. La cinta anticalórica sí que es colocada por nosotros. No me acuerdo si utilizamos un rollo entero o fuera un rollo y medio. Porque, bueno, al final son dos colectores más el tramo este intermedio. Y, claro, para una correcta colocación siempre será conveniente sacar los colectores. No seáis perezosos de instalar la cola, la cinta, sobre colectores puestos, ya que vais a estar más tiempo y va a quedar peor seguro. Por lo demás, chasis, la moto, figura por aquí. El guardabarros es el original, pero recortado en la parte interna, soldado y respetando los labios. Así que es algo, una reforma discreta, pero que sin duda queda muy muy bien. De lo contrario sería un poco más largo por delante y por detrás. Las tapas de balancines, es habitual colocar las redonditas, estas son las cuadradas. Bueno, no son feas, a mí sinceramente me gustan más las anteriores. Bueno, las anteriores, las otras, la otra opción. Por lo demás, por la parte trasera, la matrícula está soportada por el propio guardabarros y cumpliendo la inclinación requerida para ITV. Piloto de freno Bates, así se llama, Bates, y los intermitentes, al igual que los delanteros, serían de la marca Xingyu, si no recuerdo mal, con la contraseña de homologación que aquí figura. Luego estaría luz de matrícula y catadiótrico, como siempre. La moto es de Cuenca, pocos vehículos de Cuenca que hemos tenido. Así que un saludo para la gente de Cuenca, de San Sebastián. ¿Qué más? Pues, como curiosidad, os tengo que decir que una de estas gomas, no me acuerdo cuál, estaría descatalogada. Aquí, como veis, están colocadas del revés, así que las tendremos que corregir. Si esta la ponemos ahí y esta de viceversa, se pondría correctamente. Lo que no sé es si el soporte, que igual por esto que lo ha dejado Juan Pasi, si uno de estos soportes varía en forma y no adaptaría al otro. Quiero decir, no sé si serían intercambiables por el tipo de soporte. Grifo de gasolina, aquí lo tenemos. Posición horizontal sería off, que es conveniente cerrar. El tirador del aire que lo accionaba desde ese lado estaría aquí igualmente. Y como ha venido con la moto en marcha hace un momento, pues la vamos a arrancar sin problema. Grifo para abajo, para abajo. Reubicación del contacto, que lo tenemos aquí. Y le damos. Se iluminan las luces. Carga completa del velocímetro. Este sería intermitente, este arranque. Y no ha hecho falta dar al tirador del aire. Estoy aguantando un pelín por seguridad, para confirmar que está un poco flojito. A ver si aguanta. Sería conveniente tirar. Voy a darle un poquito. Joder. Esto sería con el aire tirado. Me voy a alejar un poco para hablar. Entonces, en lo que uno tarda en ponerse el casco, deja de tirar el aire. Con el casco puesto, iniciaría la marcha. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Aquí se ve como galopa, como debe. La verdad que la moto suena bastante bien. El motor no está rehecho, sino que es el suyo. El kilometraje rondaba los ciento o poco mil kilómetros, si no recuerdo mal. Hay una observación que siempre hago. Las fotos se ven siempre mejor de lo que es. Los vídeos pues puede ser similar, pero sin embargo, los sonidos, si veis los sonidos metálicos, se exageran en vídeo. Entonces, bueno, comentar que si veis algún sonido metálico, que no suena tanto. Es decir, es un motor un poco bruto. Y eso era. ¿Os fijáis cómo se mueve la matrícula? En realidad se mueve hasta con el guardabarro. Pero no pasa nada porque esto está súper rígido. Y bueno, ya estoy viendo que llevamos 12 minutos de vídeo. Creo que me voy a apañar para dejar el móvil aquí un momento. Que se vea la moto. Doy un par de vueltas al recinto. Para que la veáis y escucháis en marcha. Y con eso se daría por finalizado el vídeo. Así que, móvil al suelo. Y con esta posición, que me parece correcta, allá vamos. Y con esta posición, que me parece correcta, allá vamos. la moto estaba antes con el caballete puesto ahora le he puesto la pata lateral está bien porque no se inclina mucho la moto se aparcaría bastante bien queda bastante bien la pata y un punto que no se ha enseñado cómo se acciona para auxiliar lo tenemos aquí escondido a ver que lo ubique aquí me está acostando un montón con la pata puesta no sé si se ve cómo lo acción pues aquí seguraría una palanquita pequeña muy muy discreta pues nada con esto ya damos por finales del vídeo las fotos ya están hechas el vídeo para youtube también se las voy a enviar al cliente y vuelvo para el taller ya últimas pruebas y la moto se envía venga un saludo espero que os haya gustado el vídeo